y como esta gente de youtube mister madre aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo el el evento de egman versus resistencia amigos está genial y lo mejor lo mejor es que ya he completado ya ya he conseguido todos los puntos necesarios para conseguir a egman así que en este vídeo vamos a estarlo probando aún no lo desbloqueo lo vamos a desbloquear y vamos a ver todas sus sus características antes de jugarlo y luego lo vamos a jugar en pantalla completa amigos si es vamos a jugar sonic forces speed battle en pantalla completa así que por favor dejen su like sobre todo porque son las 8 m aquí yo me acabo de levantar las 8 m para poder darles este vídeo lo más temprano posible para que ustedes puedan verlo a robotnik lo más pronto que se pueda y bueno como pueden ver amigos si nos vamos al menú a la sección de los personajes pueden ver que bueno me falta aquí este sabok pero bueno no no lo conseguí porque no me interesa mucho sabok puede que luego lo consiga si lo vuelven a repetir y aquí tenemos a egman que me faltan todavía 13 estrellas me faltan 13 todo ese 13 puntos no sé que lo que sea que son pero 3 me faltan 13 ok y tenemos nuestro taller de tel ya lo estamos abriendo para completar las que nos faltan las ya tenemos 20 hemos conseguido 20 y tal vez ya tenemos desbloqueado el doctor robotnik amigos ya lo tenemos desbloqueado a ver déjame déjame por favor vamos a darle vamos a verlo vamos a ver los detalles que tiene ok tenemos tenemos valkyrie lanza una flota de valkyrie que se dirige hacia tus rivales creo que saltan y golpe y explotan o algo así tenemos aquí este turbo cohete que es como es un bus simplemente dice es hora de cambiar el ritmo por el motor de efe mobile a toda máquina para un aumento de velocidad es un bus es solamente un bus y la guardia de uno reúne múltiples motobús para que te sigan por la pista durante un rato y dañen a los rivales que los toquen creo que estos son los que explotan no lo sé vamos a verlos a detalle ok entonces primero voy a mejorar a irman que tenemos ya bastantes anillos así que vamos a mejorar los vamos a mejorarlo de una vez y ya es todo ya no podemos mejorarlo más porque no podemos mejorarlo más amigos a porque ya no tenemos tarjetas vamos a conseguir las tarjetas pues ok ahora vamos a prepararnos para la carrera muy bien amigos como les dije vamos a jugarlo en pantalla completa aquí está y ya está cargando muy bien ya está cargando la pantalla completa venga bien ese robot ni que amigos miren ese robot ni vamos a ver los motobús y no 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 nuestras habilidades a esto va a estar difícil a nuestras habilidades no he visto el motobús amigos no he visto el motobús no he visto el motobús aquí está ahora salen los motobús pero muy adelante tenemos aquí el bus amigos lo que pasa es que estoy jugando estoy presionando las habilidades con el teclado digo con el razón uno le fallado amigos me fallado es que es lo más difícil el teclado el manzi salta el manzi salta pensaba que no iba a poder saltar ahí se puede agachar que bien y bien o vamos a ver eso wow lanza unos monos lanza unos robots pero que hacen los robots las lanza pero no sé si les dispara los aliados o no por abajo amigos no sé qué rollo no sé qué sucede aquí ok muy bien amigos muy bien estamos en nuestra segunda carrera vamos nuestra misión es recolectar 50 anillos dos veces no 50 anillos sí dos carreras con 50 anillos vamos a ver qué hacen estos misiles ya vieron los dispara hacia adelante ojo ok amigos tenía mal configurados los controles hace un rato pero ya los tengo bien configurados así que ya no debería de irme tan mal uy o dispara los otros bolos si los eso es verdad sí los robots y los misiles para todos regalitos oh me han lanzado un dragón en la cara amigos vamos ah no esto es tan difícil es muy difícil amigos ganar en en usando el teclado la verdad en el celular me va un poco mejor ya saben que juego en un emulador para poder grabar y para poder jugar en pantalla completa amigos bueno por lo menos no vamos a quedar en último eso espero un cuidado con esas sorpresas que está dejando a cala creo que es blaze y vamos batniks 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 eso es segundo lugar amigos nada mal o primer lugar mejor aún amigos primer lugar pensé que vamos a quedar en último bueno vamos a la que sigue muy bien amigos estamos en green hill parts palms ok vamos a ver creo que nos falta esta carrera y otra como les decía en la anterior antes de que de que se trabaja hoy ok tengo que reaccionar un poco antes porque tiene no me di cuenta que estaba el batnik o lo siento amigos no estoy jugando muy bien esta vez cuidado con esta chica creen cuidadito 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 que no nos vayan a dar cuidado wow vamos wow 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 se volvieron locos se volvieron locos se volvieron locos corran batniks vamos motobux los batnik los motobux son mis batniks favoritos amigos díganme en la sección de comentarios no a veces no reacciona bien díganme cuál es su batnik favorito pensé que me iba a caer por ahí amigos cuidado 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 se volvieron locos se volvieron locos quieren acabar me quieren acabar me quieren acabar me amigos hoy hoy amigos no fui lo suficientemente veloz para reaccionar pues al parecer robot mix y puede lanza si puede al parecer robot mix y puede saltar amigos y si puede agacharse yo creía que no se iba a poder porque está demasiado grande como rayos va a poder pasar entre unos entre los espacios pequeños primer lugar amigos y sin anillos hemos completado la misión y hemos quedado en primer lugar pero vamos a jugar una carrera más y con eso vamos a terminar el vídeo ok muy bien amigos estamos otra vez en sky centro y esta vez en iso no olviden dar su like y bueno suscribirse y activar la campanita que lo he dicho mal pero bueno no importa no olviden hacerlo porque me he levantado me he levantado a las ocho de de la mañana por ustedes amigos para poder hacer este vídeo lo más temprano que se pudiera creyeron que me iba a estrellar contra eso no vieron porque 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 me había convertido en hielo no pero no amigos pero no el doctor robot mix no se ven no es vencido tan fácil debía haber tomado ese ese panel de velocidad ese dash panel a ver los bandics no deberían herirme a mí los robots no deberían herirme a mí son míos son míos no creen amigos cuidado 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 quien sea que seas cuidado vamos 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 hay que alejarnos les mando unas sorpresitas amigos que las disfruten se imaginan a robotnik santa claus en un evento de navidad estaría genial no a ver sorpresitas para todos sorpresitas para todos segundo lugar segundo lugar amigos no esté mal bueno gente youtube espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor compartan los dedos de le like y suscríbanse y toda la cosa y bueno le mando un saludo a toda la gente que me apoya comentando mis vídeos dejando su like y compartiéndolos están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Gracias!